¿Cómo está tu mamá? Está bien, está aquí en casa. ¿Puedo hablar con ella? Le llamaré. Mamá. Papá quiere hablarte. Gracias, cariño. ¿Cihan? Dilara, ¿cómo estás? Estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo va todo? Sí, novedad. Dime si estás lista para mañana. Ah, así es. No hay ningún problema. Está bien, te veo mañana, entonces. Gracias, hija, nos vemos. Buenas noches. Ten cariño. Habita Habita Gracias.